Desde el firmamento musical Ya no estés triste, yo te adoré con todo mi corazón Yo sí te quise, pero tus padres nunca debieron separar nuestro amor Hoy cantaremos, bailaremos tú y yo Y olvidemos el pasado que hace daño a nuestro amor Ponte tus botas, yo me pongo mis lujins Y bailemos este ritmo hasta amanecer Ponte tus botas, yo me pongo mis lujins Y bailemos este ritmo hasta amanecer Yo sí te quise, ya no estés triste Yo te adoré con todo mi corazón Yo sí te quise, pero tus padres nunca debieron separar nuestro amor Hoy cantaremos, bailaremos tú y yo Y olvidemos el pasado que hace daño a nuestro amor Ponte tus botas, yo me pongo mis lujins Y bailemos este ritmo hasta amanecer Ponte tus botas, yo me pongo mis lujins Y bailemos este ritmo hasta amanecer Ponte tus botas, yo me pongo mis lujins Y bailemos este ritmo hasta amanecer Ponte tus botas, yo me pongo mis lujins Y bailemos este ritmo hasta amanecer Ponte tus botas, yo me pongo mis lujins Y bailemos este ritmo hasta amanecer